Hoy te traigo otro draft de Vintage Cube en Draftmancer y Magic Online. Si no sabes cómo estamos jugando, te dejo un link al video en donde explico cómo jugar Vintage Cube todo el año. Soy Guido Boda, esto es Jugar en Serio. Bueno, acá estamos en Vintage Cube, lista oficial. Vamos a hacer Paco 1, Pico 1, Liliana of the Veil. No dejamos pasar nada demasiado interesante, no abrimos Power. Seguimos con Ursa, Lord High Artificer. Acá tenemos Source of Plouchers, pero podríamos piquear la Fetch. Vamos a piquear Scalding Tarn, que está en uno de nuestros colores, al menos todavía no sabemos qué vamos a jugar, pero bueno. Acá tenemos Vencer, pero también está Caracas. Si volvieran los dos estaría buenísimo, pero entre Vencer y Caracas creo que me voy a quedar con Caracas. Por más de que Blanco todavía no es en donde estemos. Acá podemos piquear otra vez una Dua, el Badlands, que hace que Scalding Tarn agregue tres colores. Nos pasan Force of Renegation, así que vamos a aceptar ese regalo. Y acá podemos agarrar Tide Hollow Scholar. Va con Caracas. Va bastante malo el siguiente. Vamos a agarrar Agent of Treasury. Walking Ballista es el siguiente pick, dejando pasar Kiki Shiki. Dejamos pasar Arboreles también. Acá que tenemos Ingrim Souls, muy buena carta contra Agro. Acá nos llega Wishlotan, Isman y Emry en nuestros colores y después otras cartas en verde. Magdash, Yellow Grave. Nada demasiado interesante en el fondo del pack. Acá vamos a dejar las dos cartas rojas y agarrar Scalding Genus. Quizás podemos llegar a jugar Reanimator en este arquetipo Esper o Grixis, así que sacar Scalding Genus de la mesa es algo que suena interesante. Segundo pack. Vamos a agarrar Thotsis. Otra vez no abrimos Power. No había nada demasiado interesante. Seguimos con Thieving Skydiver. Treachery, también muy buena carta para nosotros. Dejando pasar un Grave Titan, Imperial Seal. Bueno, interesante. Tinker. Acá vamos a piquear Water the Grave. Podríamos haber agarrado Tinker, pero no tenemos ningún artefacto de coste muy bajo. Y está Blightsteel Colossus en el mismo pack. Y Mid Battlesfield inmediatamente después. Pero bueno, Necromancy para el plan Reanimator, como les dije. Nos falta un Payoff. Y ahí aparece Grisel Brand. Pero también está Displacer Kitten, que me encanta, especialmente con Placewalkers. Toxic Deluxe. Muy buen Sweeper. Tenemos Chupacabra, que va muy bien con el Kitten. Vamos a agarrar Imperial Seal, aunque hay que ver si la jugamos, porque no tenemos nada demasiado... Relevante que irá a Tutorial. Acá no hay mucho para nosotros. Vamos a agarrar Chart Accords. City of Trators también era opción. Está Bola Citadel, pero ya Tinker no va a volver, así que vamos a cortarle Bola Citadel a quien sea. Grisel Brand, otro Reanimator Target para Necromancy. No tenemos suficientes Artefactos para Tolarian, así que vamos a agarrar Pasar, por si terminamos jugando muy intensivo Reanimator. Y lo mismo con estos dos, vamos a agarrar Iona. También es un buen Reanimator Target. Último pick, Kenrith. También jugable. Y no abrimos Power. Abrimos Shield Dreads, que está bastante bueno. Nos pasan una Fetch. Time Spire a la vida también ahí. Hay Mind Twist acá, pero no tenemos Ramp. Así que no es un buen mazo para Mind Twist. Seguimos con las Fetchies. Con Cedar es un buen pick también. Acá Thirst for Discovery, un poquito de Cardro. Treasure Cruise, lo mismo. Es un buen mazo para Treasure Cruise, porque tenemos Thotsies con Cedar. Chart Accords. Bastante Fetchies. Acá, teniendo Shielded, podemos jugar un poco de Draw Seven con Echo Feons. Spill Queler, estando más en Esper ahora. Uh, Vino Durez. Vino Durez y Thotsies es un buen par de cartas que tener. Vamos viendo ya el final del pack 3. Dejamos pasar Will of Fortune, porque no creo que juguemos rojo. Vamos en Esper. Tenemos un par de Fetchies para rojo, pero no creo que lo juguemos. Liliana The Last Hope puede ser decente. En las últimas packs está Ramunap, en las últimas picks. Pero no lo vamos a agarrar. Ors of Cygnus nos viene bien. Un poquito de velocidad. Podríamos haber piqueado Memory Shark, podríamos haber piqueado Time Spiral también, pero... Solo con Shielded no me parece que sea demasiado decente. Si hubiéramos tenido Narset o hubiéramos tenido Orkish Bowmasters, era otra cosa. Creo que los Bowmasters no están en este Vintage Hue. Pero bueno. Esto es como quedó el mazo. Acá están las 40 cartas, 17 tierras, incluyendo Caracas, que como jugamos blanco es una tierra relevante. Vamos a el primer partido contra Matt Rusconi. Tenemos turno unos Doxies, tenemos la Fetch. Arid Mesa creo que no puede fechar azul, así que no tenemos mano azul en esta mano. Pero tenemos turno tres Link in Souls. Mientras vemos en su mano Solitude, Seal from Existence, Eidolon y Tierras. Vamos a cortar el Solitude. No tenemos más jugadas. El oponente va a fechar con Winsupe Heath. Va a fechar un Shetmeer's Garden. Aquí está jugando verde también. Nosotros robamos Treachery, otra carta que no vamos a poder jugar. Ahí vemos que Arid Mesa solo fechea Badlands y dos Llanuras. El oponente. Llanura. Ah, y robó a Roberto de los Ricos. Mirá vos. Nos va a pegar por dos con Haste. Tenemos, ambos tenemos cinco cartas en mano, así que no tiene el efecto de exiliar cartas de nuestro tope. Nosotros robamos a Liliana. Pero creo que en esta mesa es mejor jugar el Link in Souls, porque podemos bloquear efectivamente a Roberto. Y Liliana le podría dar menos dos, menos uno, pero no estaríamos realmente tradeando. El oponente juega a Isla. Y juega a Tide Staker. Aparte Liliana, ahora la vamos a jugar, se puede llevar al Tide Staker en este caso, pero hubiera sido exiliada por Seal from Existence seguramente. Jugada que probablemente nuestro oponente haga ahora en su turno. Y solamente darle menos dos, menos uno a Roberto en ese turno no hubiera sido suficiente value. Efectivamente, Seal from Existence. Lidia con Liliana. Y no trabaja lenguas eso. Y el oponente sigue sin atacar. Nosotros robamos Pantano, así que podemos jugar a Shieldred. Sabemos que tiene Sunbite Canyon, Eidolon y una carta más. Entra Shieldred al juego. Y podemos atacar. No, porque Roberto tiene Reach. Así que mejor nos quedamos en el molde. Shieldred hace dos años. El oponente baja a Sunbite Canyon. Y tiene una jugada por 5 con una... ¡Uh! Fracture Identity, tremendo. Nos ofrece Trade por un Speed Token, me parece que no. Igual podríamos haber hecho el Trade, pero necesitamos solucionar a Shieldred. Y qué buen draw. Ravenos Chupacabra, menos mal que apareciste. Porque se daba vuelta tremendamente el partido con el top deck de Fracture Identity del oponente. Pero bueno, apareció el Chupacabra. Ahora a Bot del oponente. Exilia Chrome Mox. Está ahí escondido detrás del Eidolon. Ahí lo vemos. Lo va a jugar. Sí, lo va a jugar. Lo va a auxiliar una carta de su mano. Teniendo dos nada más. Sí, va a auxiliar Red Elemental Blast. Bueno, no sabe que nuestras tres cartas en manos son azules. Menos mal. Otra vez nos ofrece el Trade. Vamos a aceptarlo esta vez. Porque podemos hacer el flashback de Link Green Souls. Vamos. Walking Ballista. Podemos jugar Walking Ballista por uno. Este turno. Después de poner otros dos espíritus. Hacemos cuatro daños del Eidolon. Nos vamos a ocho. Todavía no vimos ni un man azul. Mientras ya sabemos que en la mano tiene lo que sea que va a jugar ahora. Sulfur y Vortex. Uh, llegamos. Está complicado. Tenemos cuatro turnos para matarlos antes de que el Vortex nos mate. Abbott ataca. Vamos a tradear por Chupagabra. Hubiera sido un trade igual. Y a ver cómo solucionamos este problema. Por lo pronto podemos atacar con los Flyers. Y si Roberto bloquea lo podemos terminar de matar con Ballista sin perder a Ballista, ¿no? Pues la cargamos antes de... Sacarle un contador. Dejemos que haga daños. Igual no tiene cartas en manos, así que no hay nada que pueda hacer. Bajamos tierra. Estamos en seis. Los oponentes están diez. Los oponentes se van a ocho. También está bastante ajustado el oponente. Cinco van a... Miraris Wake. Ok. Más uno, más uno. Ataca por tres. Nos vamos a tres, nos vamos a uno y tenemos Letal a la vuelta, ¿no? Sí. Qué raro. Un ataque muy despreocupado del oponente. No hace falta que le mostremos ninguna de nuestras cartas. Cargamos a la Ballista. Pegamos por cuatro. El oponente se va a cuatro. Y la Ballista hace dos años más después de eso. Y con los dos daños del Vortex se muere en el mantenimiento. Así que... Me parece que no hizo las cuentas, se lo ponen de... Vamos al segundo game. Bueno, Sideboard contra Agro. Podemos poner a Kenny que nos puede llegar a dar vidas. Saquemos el Agent of Threatery que no hace nada. Y vamos así. A ver si nos va un poco mejor. Muy justo ese partido, ¿eh? Volvemos a tener a Thotsis turno uno. Esta vez tenemos a Scalding Tarn que nos permite fechear azul. Nos falta blanco nada más. Ya tenemos azul ahí en Watery Grave. A ver qué tiene en la mano. Showdown, Bergy y Solitude. Vamos a cortarle la ventaja de cartas. Ya que si el partido se hace largo, creo que salimos favorecidos nosotros. Encontramos una isla. Vamos a bajar el Sospicio Stowaway. Quizás nos da un poquito más de selección de cartas. Normalmente baja a Catarcomas y nos lo robó en el turno pasado. 3-1 Flash que destruye artefactos. Bergy después de eso. Y ataca. Y vamos a traidar. Somos el mazo control en este contexto. Así que creo que nos conviene traer recursos. Vamos a jugar balista por uno. Y una Tabland. Sabemos que tiene Solitude en mano. Y una llanura. El cuerno ese es la parte de atrás de Birgy. Es decir, lo podemos sacar también. Y robó a Adeline. Ok. Sé que esto ya merece Toxic Deluxe. Vamos a prevenir la mayor cantidad de daños. Podemos bloquear con balista a Birgy. Y sacrificarla para matar el 1-1. El turno que viene tenemos. Scalding Turn. Toxic Deluxe. Obre X igual a 4. Y a ver cómo recupera Matt. Sabemos que tiene Solitude en la mano. No sabemos nada más. Otra vez Roberto de los Ricos apareciendo. Ataca a Roberto por 2. Exilio una isla. Nos vamos a 12. Y parece que no roba tierras. Tiene 3 tierras todavía al oponente. Nosotros robamos una más. Podemos jugar Treachery. Robarnos a Roberto. Robando al ladrón. Enderezamos 5 tierras. Y vamos a esperar por el Charter Course. Ya que si atacamos el turno que viene podemos robar 2 sin descartar nada. Bueno, el oponente tiene algo que decir con respecto a nuestro Treachery. Seal from Existence. La misma mano de antes parece, ¿no? Seal from Existence. Road of the Reach. Y Solitude. Vamos. Tide Hollow Scholar. No nos sirve para nada. Vamos a ver si robamos una bomba. No. Vamos a descartar Necromancy. Así podemos jugar el Scholar. Sacarle Solitude o algo mejor. Si tiene algo mejor. Y dejarnos el card draw en la mano. Eidolon o Solitude. Sí, Solitude. Definitivamente. Está lejos de castear Solitude. Pero tampoco tiene doble rojo. Así que es más o menos lo mismo. Roberto sigue atacando. Tenemos una sola carta en mano. Así que no trigrea. Dos manadas, tres manadas. Flickerwisp. Sigue sin robar tierras. Pero sigue robando As. Endereza a Roberto. Y pasa el turno. En realidad lo fliquetea, ¿no? Todos sabemos que lo fliquetea. Pero a fines prácticos lo enderezó. Vamos a empezar por Thirst for Discovery. Podemos descartar una tierra básica. Robamos Displacer Kitten. Y una Fetch. Vamos a fechear así. Tenemos un montón de Fodder para Treasure Cruise. Y vamos a robar tres cartas. Por un solo maná. Ancestral Recall. Pero no. Bueno, Liliana, Spellcueller. Este turno podemos bancar con Spellcueller. Pero si no castea nada, de última atrevíamos la mesa. Y con Displacer Kitten Liliana podemos desarmarle la mano. Trigger, Exilia, Raven o Chupacabra. Pero no tiene un segundo maná. Perdón, un cuarto maná. Así que vamos a atrevillar la mesa. Esto significa que va a recuperar el Solid Youth. Pero probablemente no lo pueda castear este turno. No tiene ningún target tampoco. Y solo necesitamos robar algo que no sea criatura. Y eso es exactamente lo que robamos. Ors of Tigre. Descartamos la isla. Se fue Solitude. Entra el gatito. El gatito se lleva muy bien con los Place Walkers. Mientras vemos que Matt robó su cuarta tierra después de tanto tiempo. Dos cartas en mano. Vamos a hacerla descartar. A propósito, no jugamos la isla para poder jugar el Cygnet después de descartes. Cosa que el Kitten pueda fliquetear a Liliana. Y descartarle la última carta a Matt. Mientras vimos que se descartó el Eidolon. A ver qué es lo que se quedó. Chandra. No, esa Chandra no va a entrar en juego este partido. Y a ver si el gatito llega a hacer los 17 daños que necesitamos que hagan. Ahora vemos que Matt roba sus tierras. Empezando por una isla. Nosotros robamos Durez. No importa, vamos a seguir haciendo T-Cup de Liliana. Total, Durez no va a volverse mejor con el tiempo. Seguimos pegando por dos. Matt sigue robando tierras. Merecido después de haber robado tanto gas los primeros turnos. Nosotros también robamos tierra. Así que la bajamos. D-Cup de Liliana. Pega al gatito por dos. Liliana ya está en rango de Ultimate. Otra tierra. Sun Bay Canyon. A este le puede dar otra carta. Tendría que haber girado la City of Traitors antes de bajar tierra. Ahora está con un maná menos de lo que podría tener dos en realidad. Nosotros robamos tierra. Se quedó con una carta en mano así que supongo que es otra tierra. Efectivamente, es una montaña. Así que no hubiera hecho diferencia la jugada de City of Traitors. Liliana ya con 7 de lealtad. Y Matt está encontrando todas las tierras en el tope. Pobre. Vamos a hacer ultimo. Vamos a separarle. Tratando de aislarlo del maná azul con respecto del maná blanco. Dejando Jetmir's Garden del lado del maná blanco. Decide quedarse con las cartas azules. Nosotros perdimos la oportunidad de dejar un montón de tierras enderezadas. Pero no importa. Shieldred. Atacamos por 2. Y Shieldred es partido. Vamos al siguiente. Tiene partido contra APA. APA 19. Empieza APA. Nosotros tenemos una mano con una sola tierra. Así que vamos a hacer Mulligan. Esta está un poco mejor. Tenemos Scaler pero no lo podemos castear. Tenemos Force of Negation. Mejor dejar el Scaler abajo. Porque no vamos a tener maná blanco. Van a saber por cuánto tiempo. APA arranca con Black Cliff Cliffs. Y Inquisition of Cozylec. O sea, nos va a descartar. Y nos descartó Chartacors. Ok. Teniendo Necromancia en mano. Era un peligro Chartacors. Si robábamos alguna bomba. Y nosotros topdequeamos durez. Así que vamos a devolverle el favor. No. Cuatro tierras y Cell Chef Spirit. ¿Lo podés creer? Una criatura y cuatro tierras. Tremendo. Cell Chef Spirit entra en juego. Nosotros robamos nuestra isla. Bien. Ah, no. Perdón. Lo que nos faltaba era la llanura. Teníamos a Scalding Tarn todavía. Así que no. No está tan bien haber robado una isla. Spirit nos pega por dos. Baja tierra. Vamos a fechear nosotros. ¿Qué pasó? Nos sacamos de encima la Shockland. Y seguimos robando tierras. Bueno. Apa sabe del Force of the Nation. Pero vamos a dejarnos abiertos por las dudas. Mientras seguimos recibiendo dos daños. Apa sigue bajando las tierras que conocemos. Y sigue pasando el turno. Muy bien. Spellcualer. Otra carta que no podemos jugar. Otra carta que no hace nada. Paciencia. Paciencia. Apa cinco cartas de mano. Solo le conocemos Sulfurus Springs. Mientras nos vamos a 13. Y baja los Springs. Ya no sabemos nada en su mano. Vamos Liliana. Bueno, al menos es una carta que podemos jugar. Vamos a sacarnos de encima el Spirit. Pasamos el turno y tenemos Force of Negation up. Porque podemos exiliar a Spellcualer. Para jugar a Darity. Me parece que vamos a tener que exiliar a Spellcualer para poder contrarrestar a Darity. Y jugo Strip Mine que va a destruir nuestra Batlands. Menos mal que no sabe que Batlands no agrega rojo para nada útil. Vamos a ver si tenemos suerte y miliamos algo con Liliana. Nada. First for Discovery hubiera sido bueno para robarlo en vez de todas las tierras que robamos. Vemos Necromancia en mano. Y Apa sabe que es nuestra única carta en mano. Así que... Paciencia. Apa juega Library. Tres cartas en mano. Está muy lejos de que Library se active. Consider. A ver qué encontramos. Agent of Treachery. Podemos tirarlo en el cementerio y reanimarlo con Necromancia. No está mal. Podríamos haber esperado dos turnos más a ver si lo jugábamos. Pero quizás jugarlo este turno es más práctico. Y le podemos robar Scrab Land. Que creo que sería lo correcto. Pero acá le robo los Clips. No sé por qué. La verdad es que estoy todavía maravillado ante esa decisión. Porque tenemos cartas blancas en el mazo. Pero no tenemos ninguna carta roja. Así que deberíamos haberle sacado Scrab Land. Bajamos el Blast Steinmeier. Cero cartas en mano. Apa cuatro cartas en mano. Pasa el turno. Vamos a fechar a ver si sacamos un poco de tierras del mazo. Último Pantano. Y que robamos. Juego que malista. Ok. Jugable. Trecha y pega por dos. Liliana más uno. Y vamos a jugar walking malista con X igual a tres. Final de turno. Nada. Apa. Seis maná. Nada. Bueno. Vamos Chupacabra. Liliana más uno. Vamos a atacar primero por las dudas. Si nos llega a matar a una criatura podemos volvernos la mano. Y como Chupacabra no tiene target vamos a hacer crecer a la balista este turno. Pegando por cuatro. Apa se va a doce. Liliana más uno. Ahora sí. Y nada. ¿Qué tendrá en la mano? No está jugando absolutamente nada. Tres manadas. Es un daño. Dismember. Aragó que malista. Ok. Vamos a hacer cuatro daños entonces. En respuesta. Turno que viene. Apa va a estar en siete. Atacamos con el Treachery por dos. Dos cinco. Y Liliana puede llegar a volverse la balista a la mano y bajarla de nuevo. Bastante cerca de morir. Apa eh. Ojota. Tierra. Moxburn. Ha tenido un montón de manada en la mano. Figro's Destiny. Ok. Eso es un target válido para Chupacabra. Y lo levanta a dos dos inmediatamente porque si no Liliana se lo carga. Toxic Deluxe no es una buena carta que robar. Vamos a traerle la balista como dijimos. La podemos volver a jugar. X igual a tres. Pero vamos a matarle Figro's Destiny y jugar balista con X igual a uno. Total es más o menos el mismo. El mismo letal. Y prevenimos cualquier jugada con Figro's Destiny que nos ponga en peligro a nosotros. Tenemos letal en mesa. Intrépid adversario no va a ser suficiente. Vamos a dejar que decida apagar todo lo que quiera apagar. Y con el trigger en el stack. Ahí podemos matárselo con balista. Y esto ya es letal. Cuatro daños en mesa más volverla a balista y volver a jugarla. Ahí está. Apa concede. Vamos al segundo game. No entendí mucho que está jugando Apa la verdad. Pero creo que si bien Skydiver va a ser bueno porque tiene un Mox. Voy a cambiar a Agent of Treachery por Kenny de nuevo. No vi nada relevante que robarle. Y esta mano está bien. Tenemos turno uno con Cidre. Ya juega el Mox. Así que turno tres Skydiver está bueno. Vamos a arrancar con una isla. Tres maná. No hace nada. Llanura. No necesitamos llanura todavía. Al cementerio. Podemos hacer Charta Cors o balista. Si hacemos Charta Cors hubiéramos descartado a Hand Size también. No, porque Charta Cors hubiera descartado una. Así que era lo mismo. Cuatro maná. Nada. Apa, ¿qué juega tu mazo? Cuatro maná y no hiciste nada en Vintage Cube. Bueno, por lo pronto vamos a jugar el Skydiver. X igual a uno. Vamos a chorearnos un Mox Pearl. Tiene algo que decir al respecto. Tres maná. March, X igual a dos. Nos exilia el Skydiver. Pero igual llegamos a sacarle el artefacto. Deberíamos haber bajado Water y Grey el turno pasado para tener maná negro disponible. Pero bueno, por lo pronto Balista sigue pegando por uno. El lento clock de la balista. Vamos a hacer Charta Cors. Y vamos a shockear Water y Grey representando Force of Negation. Pero en realidad vamos a hacer First for Discovery al final del turno. Apa, robó Street Mine. Pero tiene una jugada de coste 5. Casto de Leech, ok. A ver si robamos algo útil. Nada. Bueno, Casto de Leech va a entrar. Nos va a forzar a sacrificar la balista. Así que vamos a sacrificarla antes de eso. Haciendo un daño. Si hubiéramos tenido un maná más abierto, podíamos matarle el Casto de Leech en respuesta. Pero bueno, no fue así. Y acá tenemos un montón de jugadas. Vamos a fechar negro. Vamos a ir a buscar un pantano básico. Y vamos a lidiar con el Casto de Leech primero. Con Lilio que va ahí. Apa va a estar robando dos cartas por turno igual, hasta que le podamos sacar la monarquía. Y juega Kitchen Finks. Una carta bastante molesta de sacarnos de encima. Y nos destruye otra Lilliana. Ok. Eso nos complica a Sheldred y a Liliana. Spellcaller. No es la mesa para que el vuelo. Vamos a hacer primero más uno con Liliana. Creo que vamos a descartar la otra Lilliana. All Toxic Deluxe. Toxic Deluxe. Apa, descarta a Dreti. Ah, no tiene maná rojo, apa. Con razón estuvo tan trabado al principio. A ver qué tiene. Vamos a blinquear a Liliana. Carden of Ghirapur, Figur of Destiny. Winds of Abandon y Aust. Ok. Vamos a sacarle el 3-3 Vuela. Ahora sí, descartando a Liliana. Vamos a hacerle descartar una más. Y va a descartar Aust. Ok. Le queda Figur of Destiny. Y le queda Winds of Abandon, que lo va a usar para exiliarnos. Vamos al Kitten. Y nos pega por tres a nosotros, ¿o Liliana? A Liliana. Figur of Destiny, una carta en mano. Y no la conocemos, esa carta. A ver qué tiene. Dos tierras. Ok. Eso quiere decir que inició Landro por propósito el turno pasado. Es raro. No me di cuenta si bajó tierra, no la vi. Bueno, por lo tanto, Shildred no tiene respuesta, así que vamos a aprovechar para jugarlo. A ver si roba algo. Baja Scrabland. No tiene ataques. Roba una carta extra. Perde los 10. Y si podemos enderezar con Spellcueller, estamos tranquilos de que podemos llegar a contrarrestarle lo que sea. Forza of Negrillos nos da aún más garantías. ¿Y Shildred podría haber atacado? No. Porque Figur of Destiny se puede convertir en 2-2 y no era treinado por las dos criaturas. Así que vamos a esperar. Estamos dando cartas. Pero bueno, Mind Twist por 2. Y vamos a decirle que no. Especialmente porque el Spellcueller, si le saca Mind Twist, cuando lo vuelve a gastar, lo va a gastar por cero. Así que es prácticamente contrarrestarlo definitivamente. Roba una más por la monarquía, pero esta vez le vamos a poder sacar la monarquía con el Spellcueller porque vuela. Treacher y Treacher y también puede ser muy interesante. Vamos por 2. Y pasamos el turno. Figur se convienta en los 2. Uh, robamos Linger en Souls. Qué bien eso. A paseo a 7. Nosotros estamos en 21. Y Yidion al I of Sendikar lo podemos contrarrestar con Force of Negation. Así que no hace falta que nos arriesguemos a ver qué hace con Yidion. Tierra. Ataques. No hay ataques. Y creo que eso es todo lo que dijo. No podemos robarle una criatura. Hacerle descartar una de sus últimas cartas. Debe tener la tierra también en la mano. Sí, la librerí. Vamos a robarle la Fibra of Destiny. Porque Persist dice que vuelve bajo el control del dueño. Así que no está bueno robarle una criatura con Persist porque la perdemos y le vuelve. Y vamos a atacar forzando que bloquee a Yeldra. Va a quedarse en 7 porque pierde 2 y gana 2. Pero al menos Kitchen Finks está más cerca de morir. Vamos Necromancy. Apase va 5, roba una carta y dar con Fidant. Eso es prácticamente una concesión, ¿no? Y bueno. Vamos a terminar este partido. Sí, efectivamente. 2-0. Vamos al siguiente. Tercer partido contra Fefe. Fefe Chama. Una mano... Eh, no tiene azul. Medio complicado quedarse con esta mano, pero bueno. Si robamos azul tenemos ChartaCourse y no tenemos... Balista por 2. Fefe arranca con Yano Borel. Mox. Solric. Ah, la pelota. Rampeate algo en turno 1, Fefe. Nosotros robamos nuestra isla, bien. Vamos a jugar isla. Podríamos haber jugado pantano en vez de isla. Me estoy adelantando un poquito, pero ya no a ver por qué. Yo ya sabía que Fefe tenía a Civic Slime en su mazo. Y viendo que el man azul era lo que más necesitábamos en ese momento. Quizás jugar alrededor de a Civic Slime no me costaba nada. Pero bueno. Mala jugada de mi parte. No teníamos forma de saber que lo tenía, pero sabía que estaba en su mazo. Así que era una jugada posible. Mientras vemos turno 3, Oracle of Muldaia. Isla en el tope, qué bien. Versus Paradise. Y nos ataca por 2. 3. Nos ataca por 3. Nosotros necesitamos man azul y aparece Water y Grave. Bien. Nos vamos a 15 y vamos a hacer Charta Course. Vamos 2. Descartamos a Shoulder porque el turno que viene lo podemos jugar con Necromancy. Creo que es mejor eso a jugarlo en turno 4. Necesitamos recuperar este partido lo antes posible. Versus Paradise. Y con 4 manos, Glenn Elendra diciendo no, Necromancy no va a resolver. Tremendo. Tremendo, Fefe. Nos vamos a 11. Enderezamos. Y vamos a tener que jugar otra cosa. Vamos a jugar a Liliana. Porque Balista por 1 no hace nada en esta mesa tampoco. Le forzamos la mano a Glenn Elendra. Estamos en 11. Puede atacar por 6. Noble Hierarch. Y ataca por 6. Nos vamos a 5. Turno que viene. ¿Qué podemos hacer? Balista por 2. No mucho más, ¿no? Necromancy. No sé si Sheldred nos saca de esta. A ver si resuelve Balista. Parece que no. Mystic Confluence. Ok. Eso es partido. Vamos al segundo. Contra Green Blue Tempo. Con mucho, mucho ramp. ¿Qué tenemos contra eso? La verdad, nada, ¿no? Podemos llegar a tratar de reanimar a Iona. Es jugado. Pero no tenemos más que Necromancy. Pero bueno. Creo que es lo mejor que podemos apostar. Y esta mano es Sky Diver nada más. 5 tierras. Es muy jugado. Acá tenemos a Liliana. Toxic. Vamos a tirar al gatito abajo. Y nos quedamos con todo el Remover. Si tenemos suerte. Le podemos limpiar la mesa con Toxic Deluge. Y después que Liliana trate de llevarse el partido. Turno 1. Versus Paradise. Ok. ¿Hay Mox también? Parece que no. Esta vez no. Nosotros robamos tierra. Vamos a dejarle que siga rampiando al parecer. Para Headwaters. Dos maná. No. Uno. No. Dos. Rofelos. Ok. Con dos bosques. Así que eso va a tener que morir. Y no tenemos otra forma que no sea Toxic. Así que Toxic. X igual a uno. Y limpiamos la mesa. Siga el baile. Siga el baile. A ver, a ver. Tapland. Dos maná enderezados. Pasa el turno. Nosotros robamos Giona. Podremos descartarla con Liliana. Y vamos a intentar bajar Liliana. Manalik. Liliana no entra al juego. Y esa Giona va a ser un clavo en la mano. Que no nos vamos a sacar de ninguna manera, me parece. No sé si tenemos tres fuentes de blanco para castearla. Uh, Coercie Portal. Tampoco tenemos respuesta a eso en la mano. Nos quedamos una mano que respondía a criaturas. Y Fefe jugó alrededor perfectamente de nuestra mano. Y robamos cartas blancas cuando no tenemos maná blanco. Mal comienzo para este segundo partido. Mientras vemos que roba una carta extra. Y con tres maná Corser of Crufix. Coma en el tope. Ok. Vamos a Shieldred. A ver si Shieldred puede ayudar. A que al menos le duela un poquito robar cartas, ¿no? No, Force of Will. No te puedo creer. Descartando Remand. Force of Portal. Robó Noble Hierarch. Además de robar Akoma. ¿Tiene Nishitsu? No. Nos pega por dos. Y segunda main. Ahora con los moldes allá. Ok. Y no tiene tierras. Sabemos que tiene Noble Hierarch y Coma en la mano. Y una carta más. Vamos a bajar esto para acá ahora. Y vamos a sacarle el oráculo que le permite bajar tierras adicionales. Total, el otro efecto es compartido entre los dos. Podemos recibir un par de golpes del Corser. Va a robar Ulamog y va a robar Mystic Confluence. Tierra en el tope. Tropical en el tope. Y tiene dos manas azules. Así que ya tiene Confluence abierto. Nada que hacer. Nos pega por dos. Y pasa con Confluence abierto. Nosotros robamos Linkedin Soles que es algo decente para que contrarreste, ¿no? Porque al menos nos queda en el flashback. Si no, podemos forzarle la mano con el Tideholler Scholar. Supongo. Estamos ahogados en mana blanco. Pero sí, vamos a forzarle la mano con el Tideholler. Por aparte le permite robar una sola carta nada más. Nos tiene que forzar a pagar seis manas en vez de pagar tres nada más. Así que roba una carta. Que es la Tropical Island. Revelando Grilling Pool en el tope. Y Mox a Fire. Todo maná. Baja Mox. Y si baja tierra enderezada puede jugar coma de este turno. Gana una vida por el Corser. Si juega coma tenemos una respuesta con Treachery. Así que no estaría para nada mal robarnos a coma. Aparte Misty Confluence ya la jugó así que no puede bouncearla. Es una jugada interesante. Nos vamos a 13. Va a poner una serpiente coma. Robamos Force of Negation. Qué pena que no tenemos otra carta azul. Podríamos dejar enderezado para contrarrestar cualquier cosa que haga. Pero yo ya vi este partido chicos. No voy a dejar mal enderezado. Voy a castear Lingering Souls. Y quizás proteger coma. Era la forma en la que ganábamos este partido. Porque ahora Fefe roba dos cartas. Sakura Trivendler. Robrientrion. En el tope. Ahí está. Robrientrion. Y ahora... Siete maná. Best Infestation. Era una de las pocas cartas que no le habíamos visto desde que jugó el Corsair. La debe tener en la mano desde el principio del partido casi. No teníamos forma de saberlo pero era una de las últimas cartas. Ataca el Coil. Vamos a traguiarlo por Chupacabra o nuestro Coil. Pero esto ya está... Muy complicado. Seis tokens en juego del lado de Fefe. Coma poniendo serpientes todos los turnos. Nosotros robamos Treasure Cruise. Podemos robar todas las cartas que podamos. No tenemos muchas soluciones para coma. A ver si encontramos... Tierra y Necromancy. Encontramos Toxys. A ver que más tenía. Creo que ya sabemos lo que tiene pero no importa. Ulamog. Descartamos Ulamog y mezcla la biblioteca. Dejando un bosque en el tope. Y ahora tiene Letal por todos lados. Mientras pone una nueva serpiente... Vamos a ver si se equivoca y elige Carnage. No. Robó dos cartas por turno desde prácticamente el principio del partido. Bien ataques. Ataca con todos los tokens. Ataca con el coma. Ataca con el coma-scoil. Vamos a champear a Goma. Vamos a champear el Corsair. Vamos a matar al Corsair con un token más. Y nos vamos a uno. No, a dos. A uno nos vamos a ir con la Fetchland. Incluso si tuviéramos una llanura más en el mazo. Que no la tenemos. El turno que viene no podríamos bajar a Iona. Y tampoco sería relevante. Iona. Mencionando verde. Ahí vemos que tenemos Batlands. No tenemos una tercera llanura. Robamos Suspillo Stabaway. Y eso es todo, señoras y señores. 2-1. Eso es todo el torneo. Bueno, si disfrutaste ese video, estoy subiendo videos de Vintage Cube y de otros juegos. Inclusive de Magic Arena. Periodicamente. Así que suscríbete al canal. Dejame un like si te gustó el video. Y nos vemos en el próximo. Chau. Chau.